Nunca creí de amor morir, nunca creí de amor sufrir Siempre aposté a ganador, siempre soltero fui Sin timón y sin estrellas me aventuré a tu corazón Tus labios fueron tentación, redes para mi amor Nunca digas que no, nunca digas que no El pez por la boca muere y nunca digas que no Nunca digas que no, nunca digas que no El pez por la boca muere y nunca digas que no El corazón de razones no entiende, solo hay que darse al amor Cuando te toca la puerta y nunca digas que no Nunca Nunca digas que no Nunca digas que no El pez por la boca muere y nunca digas que no Nunca digas que no Nunca digas que no El pez por la boca muere y nunca digas que no Nunca digas que no Nunca digas que no